Bueno, quizá la gran coalición era la única alternativa para generar estabilidad, pero el problema, yo creo, la pregunta es ¿estabilidad para qué? Precisamente esa gran coalición, ahora ampliada con la apuesta de los liberales de entrar a formar parte, es la responsable de esas políticas, del austericidio, de esas políticas que han condenado a una buena parte de la ciudadanía europea a la pobreza. Por tanto, es cierto, como se ha dicho aquí, que es necesario un cambio, pero yo creo que necesitamos mucha fe para esperar el cambio precisamente de los mismos que estaban ya cometiendo esa política que ha estado dirigida básicamente contra las personas, contra los sectores más débiles. Entonces, inevitablemente la gran coalición genera decepción entre aquellos que esperábamos que el cambio empezara aquí, empezara con otras formas, con otras alianzas. Por tanto, obviamente, concederemos el beneficio de la duda, pero resulta muy complicado creer que los mismos que nos metieron en el saco son los que nos van a sacar.